Mi papá ahorita está en el baño, pero yo te quería preguntar si te atreves a hacer una broma conmigo. Luna, Luna, voy a tener que dejarlo. Hola, hola, Valovers. ¿Cómo están? Espero estén felices, pero yo estoy aún mucho, mucho, mucho más feliz ya que el día de hoy. Como bien dice el título del video, vamos a conocer a una fan. No sé si ustedes se acuerdan del concurso que hicimos con Toy Story y con Mattel. Mil, mil gracias. Ya que como ustedes saben, a mí me fascina Toy Story. Soy fan de la nueva película. La dinámica consistía en que tenía que subir una foto con sus juguetes de Mattel y poner en dónde estaban los juguetes de Toy Story. Y Mattel elegiría al ganador según la respuesta más creativa. Por lo tanto, el día de hoy por fin llegó el día. ¡Vamos a conocerla! Vean qué bonito. Mattel le mandó esta caja que trae juguetes de Toy Story 4 adentro. Trae todo de la feria. ¡Y vean! ¡Mira nada más! Es la mochila de Bonnie. ¡Me muero de amor! Aquí está Forky, que está igual de emocionado que yo. Y me encantaría abrirla, pero vamos a abrir lo mejor con ella. ¡Por un teto! ¡Vamos! Ya llegamos. Ella todavía no llega. Está como a 10 minutos de camino. Y yo estoy muy emocionada. Veo que llegué. De hecho, ahorita estamos en la oficina de mi avi porque nos quedaba como muy bien con el sol. Está muy cool. De hecho, ahorita que la vean, quiero que se den cuenta porque salió en un video hace mucho. Entonces, quiero que ustedes... ¿Quién salió? ¿La avi o la oficina? No, la oficina. Ah, ok, ok. La avi también. Ok. Pero la oficina. Vaya, tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Son? Hola, mi amor. Sí, ahorita no puedo hablar. Gracias. Te marco el rato. ¿Sí nos vemos mañana en la comida familiar? Perfecto. Perdón, era mi nombre. Ok, ok. Creo que ya llegó. Vamos, vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias por venir. Estoy súper feliz. Nos la vamos a pasar súper bien, ¿verdad que sí? ¡Dame un abrazo! ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿También? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo? ¡Qué bueno! Vente, si quieres pasa por acá, vamos. Estoy muy contenta de que estés aquí. Oye, te tenemos por aquí mis amigos de Mattel, que nosotras está listo. Y te vemos en realidad. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Lo quieres abrir? A ver. Yo muero por abrirlo también, pero es coronario. Entonces, toma. ¿Qué tal? Luna y yo vamos a jugar por aquí porque como pueden ver es un jueguito de Feri y está súper cool, ya que tienes que aventar la pelotita y según el que caiga, que te lo ganas. Por ejemplo, si cae aquí en 50, te ganas a Woody, por aquí te ganas a Boobie, a Forky. ¿Qué tal? Está súper padre. ¿Estás emocionada? A ver, vamos a jugar, te empiezo. Tú empiezo, Luna. Tú empiezo, Luna. ¡Ah! 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 ¡Casi, casi! ¡Fallo! No, bueno. Te toca a ti, Luna. Cerca. ¡No! No puede ser. Te toca a ti, Valis. Te toca a ti. No, bueno. Uy, no, yo sé peor. Está difícil. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¿Si entró o no? Yo vi que salió. No. ¿En dónde entró? En Forky. A ver, vamos a sacar a Forky entonces. ¡Porky! ¡Ay, qué bonito! ¿Es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? Por. ¿Sí? Porque también me encanta a Boobie. ¿Qué tal? Vamos a cantar. ¿Lista? 5, 6, 7. ¿Verdad? Así es. Venía preparada. No venía preparada para recorrer hasta la bola de escena. Siéntela porque siento la música. Me leo con este sentimiento. Siéntela porque siento la música. ¡Luna! ¡Yeah! Ay, ya lo puedo ver. Me gustaría ser muy buena. ¿Cuál metió? ¿Cuál metiste, Luna? ¡Woodie! ¡Woodie! ¿Ese yo me lo quería llevar? No, papá. Nada. Es un del uno. ¿Cuál es tu película favorita de Toy Story? La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Cuál es? De chiquita veía mucho la 3. ¿La 3? La 3. Ahorita me encanta la 3. ¡Sí! Ay, me sorprende. ¡Wow! Llevo todas. Uy. Yo voy a hacer... A ver, voy a servir. Va. Mi papá ahorita está en el baño, pero yo te quería preguntar si te atreves a hacer una broma conmigo. Oye, hasta vi que eres muy tragiosa, ¿eh? Vamos a hacer una broma. Cuando regrese mi papá, vamos a decirle que te cae mal porque en el video del coche me gritó. No. Tú nada más sígueme en la corriente. Entonces... Yo supongo... ¿Eres buena actuando? ¿Te gusta actuar? Pues... Yo digo que sí, eres buena. Yo digo que sí. Entonces, vamos a decirle que no te cae bien, para que se asuste. Porque tú le caíste muy bien. Yo sé que tú le caíste muy bien. Entonces, vamos a decirle para que se asuste. ¿Te parece? Tú nada más sígueme en la corriente. Vas a ser mi cómplice esta vez. A ver, te toca a ti hacer risa malvada. Tu risa malvada es mucho mejor que la mía. Ok, la mía se fue un super apellido, pero wow, esa risa malvada está increíble. Te quiero llevar a mi casa. A partir de hoy te vas a vivir conmigo. Lo siento, mamá de Luna. ¿Ganaste algo? Todos. Sí. Luna, ¿qué ganaste? A ver. ¿A Forky? ¿Ganaste a Forky? A ver. A Bonnie el Conejo. Ajá. A Bucky el Paso. No, pues ganaste todas. ¿Y Luna no ha ganado nada? A Woody. Ese es mi favorito. Y a... ¿Vos? ¿Nadie ganó vos? Es para mí. Muchas gracias, Luna. No, no. Papá Luna te quería decir algo, de hecho. ¿Qué? ¿Ganó Woody? Sí. ¿Qué pasó, Luna? ¿Ganaste? No te de pena, Luna. No sé cómo decirlo. ¿Qué? Mira, Luna me contaba ahorita que cuando me gritaste en el video del coche. Ajá. ¿Te gustó ese video, Luna, o no? Entonces a Luna... ¿Cómo que gritó mucho? Sí, gritas mucho, pero te enojaste. Pues sí. Entonces como que... Como que a Luna, pues obviamente le da como... ¿Te da cosita? Sí. ¿Te da miedo? No. No, no soy así, te lo juro. Pobre Luna, papá. La asustas. No, no, pero es que fue un video... O sea, pero se me necesitaba que... Me estoy poniendo nervioso. Pues sí, pero... Se me necesitaba que lo gritara, ¿estás de acuerdo? No, no, no. Están jugando conmigo. Luna, ¿es en serio? No, no soy tan gruñón, te lo juro. No, no, me estoy sintiendo muy mal, Luna. Es broma, me están haciendo una broma. No, es de serio. Luna. 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 Voy a tener que dejar de... ¿Me perdonaste? Te prometo ya no volveré a gritar. Solo si mete basura a mi cochecita, ¿estás de acuerdo? No, pobre Luna, me gritaste muy bien. Yo también me asusté en ese momento. No, yo sé, pero pues es... Pobre Luna, también me asustaste, ¿ves? Ven, Luna, perdona. Me estoy tomando la boca. ¿Te acuerdas? Te viste tu cara. ¿Es una broma? ¡Luna, ya te viste tu cara! ¡Eres lo peor! ¿Qué tal? ¡Eres lo peor! ¿A quién está con actuado? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá qué es? ¿Tu mamá? ¿Qué pasó ahí? ¿No es educación? Vean por favor cómo estoy sudando. No, es buenísima, Luna. Me sorprendiste. Vean, sí estoy sudando. Fue muy malo, Luna. Fue muy malo, que te ríes. Muy malo, Luna. Chócala, Luna. Chócala. Y que ocho cuartos. No, no me caes bien. No me caes bien. ¿Me puedes contar cómo... Antes de llegar te dijo o qué? ¿Qué? ¿La broma? Sí. Te lo dijo antes de que llegaras. ¿Te lo dijo ahorita? Sí. Él la dijo ahorita. ¡Ah! Fuiste al baño. No entiendo lo chistoso. ¿Por qué te da risa? Porque te hicimos una broma. Ay, qué chistoso. ¿Tienes un regalito? Para mí, gracias, Luna. Por la broma que me hiciste, yo creo. No, no. Creo que debe ser para mí. ¿Cómo que para... No, para mí. Qué mala onda, Luna. No, a ver, ¿qué es eso? Ay, no. Que te gustan mucho los dedos. Por favor, dame un abrazo muy, muy, muy grande de os. Así, fuerte. ¡Increíble! Me enamoré. ¡Muchas gracias, Luna! Bueno, maloves, hasta aquí el video de hoy. Como pueden ver, el título del video, obviamente, cambió después de la broma. Ay, qué chistoso. Qué chistoso. Gracias a mis amigos de Mattel y de Toy Story por hacer esto posible, porque ya tengo una nueva súper amiga que debe de Monterrey. Por lo tanto, cuando vaya para allá, espero verte. Y cada vez que vienes a su lugar, espero verlo. Muchas gracias por venir, Luna. Te quiero muchísimo. Y bueno, nos dejamos porque vamos a ir a jugar un rato y a platicar y a conmigo. ¿Por qué no? No olviden seguir a Luna en su canal. Y si son nuevos en este canal, también suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Subo videos los... Los jueves y los domingos. Exactamente. Les mandamos besos rápidos y intensos. Sí. Hola, hola, soy la bala. Denle like a mis bobadas. Ya me voy, yo soy la bala. Suscríbanse a mi canal. Sí. Sí. Sí.